Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas nos encontramos en el lucky hunter amigos vamos a jugarle lo que vienen siendo los mil pesos correspondientes y pues a ver que sucede amigos como pueden ver hay videos que se quedan cortos hay videos que se van muy largos y este lo vamos a hacer a ver que tal sucede amigos de la misma manera apuesta máxima con mil pesos de crédito si se nos termina el crédito hasta ahí no lo vamos a ingresar más y si llegamos a dos mil pesos nos retiramos amigos vamos a ver que sale y pues a ver si les gusta esta manera de estar haciendo los videos cortos y largos vamos a estar compartiendo de las dos maneras a ver que tal sale amigos gracias por todo su apoyo los invito a que se suscriban al canal y pues vamonos de 9 líneas por 5 en el lucky hunter a darle ahí está amigos nos sale el bonus a los pocos tiros y vamos a ver que tal nos va amigos a mí me gusta irme de esta manera chéquense esta 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 y esta a ver si nos funciona pues no no funcionó amigos podemos ver que de inicio la maquinita está un poco ajustada pero no pasa nada vamos a ver si podemos ablandarla un poco o llevarnos un buen premio eso yo ¡híjole! ¡vamos! ¡vámonos! ¡y! ¡era este! ¡era este! ¡si! ¡mirá nomás! ¡los perdí amigos! ¡los perdí! Ya los tenía, ya los tenía seguritos Pero se me fue el dedo para esta Y yo quería esta, amigos De modo, así pasa Así pasa, amigos Sin llorar, sin llorar Se fueron, se fueron Se fueron Se fueron, se fueron Se fueron, se fueron Y nada, amigos No corrimos con suerte En esta jugada, la verdad Nos dio muy temprano el bonus Pero nos sacó, amigos Se nos acabaron Y nos acabaron Y nos acabaron Van a hacer videos Van a hacer videos muy cortos, amigos Pero igual, en ocasiones He visto comentarios Donde dicen que los hago muy largos Realmente es difícil Darle gusto a todos Pero vamos a estar compartiendo Pero vamos a estar compartiendo cortos y largos, amigos Y nos ocasiones Vamos a ver